Las banderas, las camisas y las cornetas tricolores son los comunes denominadores en las calles adyacentes al escenario deportivo, que evidencia y refleja la fiesta en torno a la fase definitiva del torneo y, por supuesto, al combinado patrio. Desde el principio de semana se desintuó el ambiente y ahora fin de semana mucho más todavía. Mucha gente, mucho comercio, mucha venta. No, excelente. La venta ha estado buena, ha estado excelente. Pinta bueno. Mañana va a ser un día de locura porque eso es algo histórico. Colombia en preolímpico, acá a sus 23, no lo volvemos a ver por ahí dentro de 20, 30 años. Entonces, la gente está acá enloquecida con la selección. Sin embargo, algunos aficionados se han quejado por la reventa de boletería, ya que en los expendios oficiales se encuentran agotadas incluso las de la última jornada del próximo domingo. Venimos a comprar las boletas y resulta que ya no hay. Desde ayer estuvimos haciendo alguna fila acá y no se pudo comprar porque estas boletas las vendieron de otra manera. Viene uno con la familia a comprar una boleta y a uno no se la vende. Y sí venden 10.000 boletas a un revendedor. Y dicen que no es monopolio, que no es negocio, que si nosotros los vimos haciendo trueques de plata, eso no lo hacen acá. Lo cierto es que sin boletas ni parqueaderos en el estadio Alfonso López, la fiesta ya se prendió en la capital santandereana para el cuadrangular final del torneo proolímpico. Que entregará dos cupos a Tokio 2020.